Aún no se va la ambulancia del estadio, está en la calle que da la tribuna de Occidente. Y se viene Vergara, ya me vas a contar Sebas, tira el centro. Carlos Vidaurre, ahora estamos Unión Comercio 2, Academia Cándola 1. Y otra pelota perdida en salida para Comercio. Aprovechan por el sector izquierdo, no llega Espinosa, Cito lo ha regalado. Para llegar al segundo palo, tras el centro de Vergara. El centro del uruguayo llega bien, con las justas, pero llega bien. Y te lo ha regalado para el minuto 67, darle emoción al partido. Y 2 a 1, se acerca Cantolao. Y como te dije, goles que no haces, goles que te hacen, ¿no? Ante lo que falló Carranza hace pocos minutos. Cuéntame Sebastián. Para llegar al segundo palo, tras el centro de Vergara. El centro del uruguayo llega bien, con las justas, pero llega bien. ¡Suscríbete al canal!